¡Suscríbete al canal! Tus juegos favoritos para Steam, Origin, Battle.net, Uplay, entre otros, con un soporte al cliente excepcional y pago seguro. Así que ya sabes, empieza a usar Instant Gaming hoy mismo desde el enlace que te dejo en la cajita de información y juega todo lo que te pide al corazón al mejor precio. Hola a todos chicos y chicas, soy Carla del canal de Carla Cohen, bienvenidos por fin al primer episodio de Nuka World. Hoy vamos a ir a Nuka World con todas. Tengo muchas ganas, tío. Me gusta mucho Nuka World porque me gustan mucho los parques de atracciones. Así que vamos al lío. Tengo un problema y es que, tío, se oye una musiquita como de combate todo el rato. Llevo como una hora intentando solucionar este problema y no sé, no sé, se ha bugueado la música de fondo, ¿vale? Espero que, pues a medida que vayamos avanzando, deje de sonar porque me está poniendo de los putos nervios esta música. Ah, me encanta el jingle de Nuka World. ¡Hola niños! Recordad que Nuka World solo abrirá algunas semanas más en octubre. Venid a vernos a Chapita y a mí una última vez antes de cerrar por el invierno. Y no olvidéis traer vuestra botella vacía de Nuka Cola para recibir un descuento de 15 dólares en la entrada. Así que subid a bordo del Nuka Express y venid a ver a toda la familia Nuka mientras podáis. Me encanta. ...de acceder al Nuka Express a través del centro de tránsito de Nuka World. Se cobrará el aparcamiento. Precios susceptibles de cambio debido al fin de la temporada. Nuka World, Nuka Express y los personajes de Nuka Cola son marcas comerciales registradas de Nuka Cola Corporation. Me encanta. Es como ir a Disneyland, tío, para mí. Creo que se ha acabado ya la musiquita de mierda, por fin. Vale, vamos a ir a... Vamos... Ah, no, vuelve la música. ¡Ugh, qué mierda! Vamos a ir aquí... Creo que voy a dejar a Preston. ¿Esto qué es? Esto creo que es del mod de Tales from the Commonwealth, esta cueva. Creo que voy a dejar a Preston atrás porque como que no pega mucho, ¿no? Voy a ir con Preston a Nuka World. Oye, si esta música no para, creo que voy a bajarla directamente en ajustes. Hola, Preston. Una cosa. Vete a tomar por culo un rato. Vete a volver a casa. Sí. Vete a el castillo. Ahí, con X688. Que se me quedó ahí, no sé por qué. Después de hacer el final casi perfecto, se quedó ahí el X688 y cada vez que viajo al castillo me intenta matar, ¿sabes? No puedes ir en esta dirección por aquí, sí. Uf, me está poniendo de los nervios, ¿eh? La musiquita, te lo juro. Voy a intentar sudar. Bueno, chicos, ¿qué os contáis? ¿Cómo ha ido la semana? Yo, después de lo de la Next Gen, no he jugado mucho. Hice alguna misión del enclave de 1 y 2. Son muy difíciles, ¿eh? Me partieron el ojete varias veces, los del enclave. Pero bueno, conseguí la servo, no me la he puesto ni nada. Porque quiero ir así, ligera. Lo siento, me está poniendo muy nerviosa la música. Voy a quitarla. Pues la pondré bajita, al menos. Es que me está poniendo de los nervios, ¿eh? Buah. He ido a por munición, porque de este arma, tío, me cuesta encontrar munición. Que también a lo mejor no es buena idea que la... ¡Ah, una saltrón, qué asco! A lo mejor no es buena idea que la gaste ahora toda con estos, ¿no? Me tendría que dejar alguna para la garra. Pero bueno. No sé. Ya veremos. También me he traído el arma del guardián del supervisor, que me gusta bastante. Y alguna más que tenía yo por ahí. En casa. Que creo que me puede ayudar bastante. Vale, la idea de estos gameplays, chicos y chicas, es que lo hagamos como al principio en mi canal. Que os pre... ¡Uf, shit! Que me muero. Que os preguntaba en plan... ¿Dónde queréis que vaya la próxima semana? No sé qué. Pues me gustaría hacerlo así, ¿vale? Con Nuka World. En plan... Hoy vamos a hacer... La primera parte, que es como la garra y todo eso, ¿no? Que pasa ahí y te hace el líder y todo el rollo. Y cuando tengamos que ir a investigar alguna de las zonas, pues lo voy a preguntar a través de mi Instagram. Y ahí me decís... Vamos a hacer como una encuesta, ¿no? No, no quiero el servo puño. No lo quiero el servo puño, gracias. Fuera. Vamos a hacer una encuesta y me vais a decir... Pues quiero que vayas primero, yo que sé, a la zona de la jungla o a la zona del oeste o a la zona de los niños. Entonces, pues por ahí votáis donde queréis que vaya. Comandante Keylor. Ah, esta es la jefa. Obviamente, después de esto ya casi que con Preston se acabó, ¿no? Un poco. Bueno, aún no sé. No me acuerdo muy bien. Si tenés amistad con él al hacer el final. Uy, soy tan mala, tío. Soy muy mala, yo lo sé, ¿eh? Hoy, uno de vosotros... Bueno, creo que es alguien nuevo en el canal porque no lo tengo yo visto de que comentara antes ni nada. Pero es alguien que se ha encontrado con mis gameplays de New Vegas y el pobre me dice... Bueno, está como muy enfadado, ¿no? Porque soy muy mala. Y me ha comentado como en tres vídeos diciéndome lo mala que soy. Pero que yo ya lo sé, ¿sabes? Que soy muy mala. Pero, a ver, amigo. Si me estás viendo... Yo ya sé que soy mala. No hace falta que me lo digas. De hecho, yo lo digo. Pero bien que te estás viendo los gameplays, ¿eh? Aunque sea malísima. Porque, ya te digo, son tres comentarios seguidos en tres gameplays distintos, tío. Pero te lo estás chupando igual. No sé por qué lo haces. ¿Por qué te haces esto a ti mismo? No lo hagas. Si no te gusta como juego, que lo entiendo perfectamente, vete a ver a otro. Porque es que te voy a... Te puedo llegar a poner muy nervioso porque soy malísima. ¿Qué está diciendo? Me pierdo. Bueno, eso. Que no me acuerdo muy bien. ¿Cómo coño se sube arriba, tío? No me acuerdo tampoco. No recuerdo en qué momento tené vistas con Preston. Supongo que es cuando dejas que los saqueadores vengan a Nuka World. Me imagino que debe ser en ese momento. Ah, vale, coño. Que está aquí el ascensor. Entonces, a lo mejor por ahí tengo tiempo de sacarme el perk de Preston. Si no me lo saco, me da igual, la verdad. Me la pela bastante Preston. Ya os dije que sería al final casi casi perfecto. Ay, está mi gata aquí. ¿Qué vols? ¿Qué pasa? Guapa. Ahora estoy contigo, mi amor. Tengo que... Tengo que ir a Nuka World, Swing. Me peta el coche. Vale, creo que estos ya están. No, hay otro por ahí. Swing, ¿qué? Ahora... Es que no puedo estar por ti ahora, cariño. Ahora estaré por ti. Déjame que acabe esto. Mi amor. Vale, ahora creo que sí, que ya está. Vamos, vamos, vamos a... Vamos a entrar a la estación. No os recuerdo si por aquí había alguna cosa interesante. Parece que hay una caja fuerte ahí. Sí, es que este DLC lo he jugado un par de veces, creo. Lo jugué seguro, seguro en la Play 4. Cuando empecé con el canal. Un segundo, que no sé qué quiere mi gata. Vale, perdón. Es que mi gata, si no estoy durante 10 minutos seguidos por ella, se pone nerviosa. ¿Vale? Es un poco dependiente. Perdón, señor. Vale, creo que por aquí no hay nada más. No sé si puedo bajar por aquí. Ah, sí, mira. Hay un baúl y una bolsa. Fantástico. Y creo que tengo... Ah, mira, mi munición. Genial. Gran precisión. Me lo llevo por si acaso. Aunque es de la misma munición que el mío. No, en verdad llevo un montón de armas. No, no es mejor que mi mamba negra. No lo necesito. Creo que tenemos que pillar las órdenes de la tía esta, ¿no? De la jefa. Vale, en la galería Nuka Kate. Qué putada con los logros. Tengo que mirarme porque alguien de vosotros me ha comentado que ya han actualizado el mod de los logros. Me lo tengo que mirar, tío. Porque aquí en este... Bueno, el platino no creo que me lo salga ya. Ni de puta coña en esta partida. Pero, ojo, me hace ilusión, ¿sabes? Tener los mods. Hay los logros, perdón, con los mods. Tengo que mirármelo. Tengo que hacer muchas cosas, tío. Y no tengo tiempo. Después de esta semanita que ha sido un poco locura. De subir contenido. He subido más contenido esta puta semana. Perdón. Perdón por la palabrota. He subido más contenido esta semana que en dos meses o tres. Pero, bueno, es que se me han juntado cosas que tenía programadas con lo de la actualización y todo el rollo. Y nada, yo feliz de subir contenido. Ojalá pudiera subir tanto contenido como esta semana. Pero, claro, si tuviera todo el día para hacer contenido, sería maravilloso. Porque me dedicaría solo a hacer contenido. Pero, pues, como soy pobre y tengo que trabajar, pues, es una locura, tío. Porque no doy abasto. A ver, ¿qué nota era, tío? Órdenes, era. Órdenes de Keylor. Órdenes para arriba, Carla, ¿no? Sí. No, aquí. Comandante Keylor. Sus órdenes consisten en investigar la señal de radio de la familia Nuka-Cola que ha aparecido hoy. Nuestra información determina que proviene del centro de tránsito de Nuka-Walt y tenemos razones para pensar que puede estar relacionada con la desaparición del equipo de reconocimiento de la sargento Laenier. Su objetivo principal es asegurar el perímetro del lugar e informarme de la situación. Recibirá más instrucciones dependiendo de ese informe. Coronel Cypress. Fantástico. Bueno, pues vamos a investigar, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Este lo he registrado. Vale, bueno. El otro día que hice lo de la actualización Next Gen es verdad que iba un poco aturullada y no me lo miré muy bien porque uno de vosotros en comentarios me dijisteis Carla, júgalo con calma, tía, que eres una puta agonías. Bueno, no me lo dijisteis así. Creo que fue David, que David siempre me comenta mis vídeos, hace mucho tiempo que me sigue. Y me dijo, te dejaste mil cosas, ¿vale? Por recoger, hacer favor de jugar tranquila. No me lo dijo así, pero bueno. Yo me lo imagino así. Diciéndomelo así. Y es verdad, tío, es que iba un poco como las cabras en ese vídeo, pero no sé. Me puse nerviosa y estaba cansada porque era domingo, toda la semana trabajando. En fin, no tiene excusa, pero que tenía razón, David. Que no lo hice bien, no jugué bien. ¿Qué te pasa? Ay, Harvey, Harvey. Nos han engañado. De verdad. Mi familia y yo nos topamos hace tiempo con unos comerciantes. Nos dijeron que conocían un asentamiento seguro en Nuka World. Pero cuando llegamos allí, descubrimos que en realidad eran saqueadores que nos habían manipulado. Me las arreglé para escapar. Pero mi mujer y mi hijo siguen allí. Quería conseguir ayuda y regresar a por ellos. No sé si está muy flojo el sonido de la voz. Lo mejor es que ya estoy que no sé. No, está bastante. Está bien, ¿no? No sé cómo lo debéis oír. Espero que esté bien. Deja que te ayude primero. Tengo un estimulante. No, no. Estaré bien. Guárdalo para mi mujer y mi chaval. Para Lisa y Cody. A ver, lo voy a subir del OBS. Perdón, ¿eh? Es que hace... Bueno, estuve tocando el audio del juego para lo del podcast y no sé muy bien cómo lo he dejado. ¿Por qué rechazarla, Harvey? ¿Tienes algo que esconder? ¿Por qué rechazarla? Joder, qué fácil ha sido. Deja que te ayude, va. Deja que te ayude. Iré a enfrentarme a ellos. No tienes por qué morir. ¿Hablas? ¿Hablas en serio? Ten en cuenta que no será nada fácil. Ven, toma esto. Es la contraseña del terminal de control del monorail. La forma más rápida de llegar a Nuka World es tomar el Nuka Express. Pero lo desactivé para ayudar a que me creyeran. Lo hace más creíble si digo que intento mantener a raya a los saqueadores. Encuentra el terminal de control en la oficina para volver a activarlo. Y una vez te pongas en camino, ten cuidado. Vale, Harvey. Tendría que reventarte la cabeza. Pero no lo haré. De hecho, hay un encuentro aleatorio, si no recuerdo mal, cuando ya te has pasado el juego. Hay un encuentro aleatorio que te lo topas por la Commonwealth y está como muy arrepentido de haberte llevado a Nuka World. O al menos yo lo recuerdo de mi primera partida. Y es como que lo puedes perdonar o le puedes... No sé muy bien cómo iba, pero... Yo sé que después te lo encuentras, cuando ya te has pasado el DLC. Vale, me interesa, aunque no me vaya a sacar el logro, ya es cuestión de orgullo, ¿sabes? Encontrar los vales de la nuquería... De la nuquería... ¿Qué? De la galería Nuka Kate. Porque ese logro, tío, no me lo saque nunca. Porque es una mierda ese logro. Que de hecho, de mis primeros vídeos en el canal, es una review de este DLC. Y decía esto, que era una puta mierda. El logro este. De la galería Nuka Kate. Vale, bueno. Tenemos que ir a buscar el terminal. Lo que pasa es que lo quiero registrar. Todo guay. Aún está sonando la música. Está asquerosa. Es que no sé qué le ha pasado a mi partida. Se ha bugueado un poco. A mí me emociona mucho porque es que os digo que soy como muy fan de los parques de detracciones. Son de las cosas que más me gustan en el mundo. Y que hicieran este DLC en su momento me encantó la idea, tío. La verdad, me gustó un montón. Me pareció súper original, ¿sabes? De ambientarlo en un parque de Nuka Kola. Y ahí con las... Con las secciones y todo diferente. Es rollo Porta Aventura, que es un parque de atracciones que tenemos aquí en Cataluña. Y que también tiene... Pues también tiene como zonas diferentes, ¿sabes? La China, la Polinesia, el Oeste, no sé qué. Y me gusta, no sé. Me recuerda a Porta Aventura y me gustó mucho. No lo he hecho bien. Tenía que hacer aquí, ¿no? Vale. Ya está. Vámonos a Nuka World, chicos. ¡Ah, qué nervios! Y la garra. Que lo pasé tan mal la primera vez que fui aquí a la garra. Vamos, viaja a Nuka World. Sí, vámonos. ¿Qué idioma era ese? Me encanta el alojado. Hola, y de parte de Nuka Cola Corporation, queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros a bordo del monorraíl Nuka Express. Por vuestra propia seguridad, permaneced sentados o utilizad las barandillas a vuestra disposición mientras el tren esté en movimiento. Si dirigís la atención al lado derecho del monorraíl, podéis observar el famoso monte Fistop de Nuka World. Sí. Con una altitud de más de 100 metros, el monte Fistop es la estructura más grande construida por el hombre en Nuka World y alberga el Fistop Grill de cinco estrellas. Y aquí ya se ven todas las cosas de saqueadores. ¿Qué es la razón de Nuka World? Nuka. Pero mira quién descubrió la verdad y aún así vino. Y digo que después de todo, Harvey jugó bien sus cartas. Solo dispongo de un minuto, así que será mejor que me escuches con atención. Me llamo Gage, Porter Gage. Y nuestro amigo en común, Harvey, no te dijo toda la verdad. Aún te vas a meter de cabeza en una trampa mortal. Pero si consigues salir con vida, tengo una interesante oferta para ti. Mientras tanto, diviértete y da un buen espectáculo. Estaré observando. Me encanta Porter, en verdad. O sea, es un buen compañero. El pavo es fuerte, ¿sabes? En batalla como que te ayuda mucho. Pero, claro, discrepo con él en cuanto a la esclavitud. Es como que no tenemos eso en común. Por si no lo habéis notado, parece que hemos conseguido algo de carne fresca para poner en marcha la garra. Bueno, pues ya estamos en la garra. Me cagué de miedo, ¿eh? Aquí, la primera vez, te lo juro. Estaba nerviosa, en plan, ¿qué es esto? Eres historia y eres historia de disfrutar de tu muerte a hora de morir. Es que es gracioso, tío. Es gracioso este DLC. No sé, me mola. Me mola. Por aquí. Era por el otro lado, ya lo sé. Pero voy a ver. Vale. Sí, por cojones tienes que ir por ahí. Pues nada, vamos a la garra, tío. Me gustó mucho. Es que lo digo en mi reseña. Ahora estoy acordándome de la reseña que hice. Pero me gustó mucho la radio de aquí. Del ojo rojo este me gustó mucho. Un poco de inspiración de aquellos que fracasaron. ¿Qué es una nota esto? Skys, ¿no? ¿Se llamaba esto? Otros. Ay, jo. Quería leer esta nota. Pero ahora no la veo. Vale, aquí. Antigua carta de Skys. Inútil, merdecilla. No solo has usado todo mi jet, sino que vas y vendes a destino por cien miserables chapas. ¿Creías que eso lo compensaría? Amaba esa puta ametralladora más que a tu vida. Me has cabreado por última vez. Se acabó. Me he hartado de cuidarte. Que te vaya bien por tu cuenta. No vas a durar ni un día. Estaba pensando ahora que molaría que con la nueva actualización hubieran hecho que las notas y las llaves y todo esto, en lugar de estar guardadas por orden alfabético, estuvieran guardadas por orden de haberlas encontrado, ¿sabes? Pues en plan, pues la última que se ha encontrado al final sería lo suyo. Porque si no es una mierda. Ay, sí, es verdad que aquí había... Ah, shit. Es verdad, tío. Yo no me acordaba. Es que era difícil esta verga. Madre mía. Suerte que tengo un montón de estimulantes. Fuá. Fuá, 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 fuá. Aquí hay otra. Vale, esto ya está. Primer nivel. Creo que he subido de nivel, de hecho. Ah, que hay otra. Cojones, ¿dónde está? Ah, está aquí. Y la otra, aquí. Mierda, puta. Sí que había, ¿no? Vale. Esto no es lo peor, en verdad. Hay cosas peores aquí. Es que son unos sádicos, ¿eh? Bueno, es que, claro, son saqueadores. ¿Qué quieres? Están bien representados, en verdad. Yo si fuera saqueadora, también me entretenería haciendo estas cosas. Con la peña. Cállate. Ojo, ojo loco, no, ojo rojo. Creo que era red eye, sí. Red eye. Quiero registrarlo todo bien, porque... No quiero dejarme nada. Vale, va. Ya podemos avanzar. Esta munición me va a ir de maravilla para Hijo de Diciembre. Que es una de las armas que más me gustan. Del L.C. Far Harbor. Y es que sois vosotros muy ingeniosos, ¿eh? Tenéis muchas ideas. Vale. Esto. Flamable significa inflamada. No, inflamable significa flamable. Qué país. Ah, va. Va, que tú puedes. Joder. Y es que es aquí. Ahí. Ahí. Vale. Bueno, ya lo veremos, sí. Tú lo has dicho. Es que aquí creo recordar que había algo. Algo interesante. Más munición, chachi. Esto sí, sí. Si pasaba por aquí encima, se caía. Así que paso. Tengo que ir por aquí y rodear. Voy a ir guardando, ¿vale? Por si las moscas... Aquí hay cosas que arden. Aquí hay cosas que arden. Este cable. Y voy a ver si puedo desactivar esta mierda. Vale. Voy a incendiar esto. Para no comérmelo. Vale. Ya se ha disparado lo siguiente. Aquí hay más cables, pero creo que no me dejo nada. ¿O sí? ¿Tengo que pasar por aquí? Ah, pues sí. Tengo que ir por arriba, por cojones. Vale. No me acordaba. Tengo que pasar por aquí, por narices. Vale. Ahí hay granadas y hay de todo, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a petarlo yo. Directamente. Y pum. Y ahí hay un arco Tesla de estos. Que es que se me da muy mal desactivarlos. Estos arcos siempre me cuestan mucho. Vale. Lo he conseguido. No me ha costado tanto como pensaba. Bien. Carta de Ofelia. Vamos a leerlo, ¿no? Así nos metemos más. En el personaje. En la situación. Queridos padres, seguro que a estas alturas ya habréis comprendido que me he marchado y no voy a volver jamás. No hay duda de que conseguisteis mantenerme a salvo toda la vida en ese búnker, pero ya no lo soporto. Me voy a ver el mundo, el mundo, el mundo, os guste o no. Me dirijo a Diamond City, donde espero encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. ¿Pensáis que no puedo sobrevivir en el mundo por mi cuenta? Pues sí que puedo. Ya no soy esa niñita ingenua que dormía con un osito de peluche. Soy una persona adulta y puedo cuidar de mí misma. No vengáis, a menos que sea de visita. No regresaré jamás. Solo quería que supieseis que estoy bien. Sigo queriéndose a los dos. Ofelia. Bueno, Ofelia. Lo siento mucho, hija. No te salió la cosa como esperabas. Pero bueno, es normal con estos locos de mierda. Es... Uh, está lleno de radiación esto. No sé si encendía esto también. Uh, creo que sí. Que ha sido buena idea. Vamos a movernos. Da igual lo que hagas. Al final, lo mejor puede con todos. Ah, bueno, bueno. Eso ya lo veremos. Hay que decidir. Todas las puertas llevan a la muerte. Algunas más lentamente que otras. No me acuerdo qué elegí. Vale. Es aquí. Uf. Esto está lleno de radiación, tío. Fuá. No sé que no te he cogido, pero... No veo cómo comprenderéis. No me voy a parar a leerla ahora. Guau, chaval. Espero que alguien tenga su rada, güey. Porque vamos a asar a nuestra víctima como a una ardilla pinchada en un palo. Ya, ya. Bueno, me voy. Bye, bye. Uf. Vale. Vale. Esta, ¿no? Aún se oye el monito dando golpecillos. En verdad, ¿os imagináis? Esto en la vida real tiene que ser terrible. O sea, porque ahora estamos en un juego y tal. Y bueno, lo vas haciendo así. Que sabes que no es de verdad, obviamente, ¿no? Pero esto me pongo en situación, si fuera la vida real y... Fuá. Torretas. Torretas. Vale. Vamos a intentar... Desactivar la torreta. Que también puede ser que sea una trampa. Es que no me acuerdo. No puedo. Ahora. Activate. Hostia, no estoy segura ahora. No sé si es una trampa o qué. Que sí, pesado. Que tío más plasta. Vamos a ver. Ah, shit. Es que no sé si darle algo, tío. Lo vamos. Bueno, ¿qué tenemos que perder, en verdad? No perdemos nada, ¿no? No sé. Vamos a ver qué pasa, tío. Que sea lo que Dios quiera. Guau, madre mía. Señor. Tendría que haberme traído un lanzamisiles o algo del palo. Voy a... Espérate. Mastic puso a nerviosa, ella. Mastic puso a nerviosa. Es que soy... Es que soy... Es que... Es que... Es que... Qué puto estrés. Qué estrés. Es que... Es que además, tardo que flipas. porque no tengo coordinación ninguna, ¿sabes? Qué mal. No sé ni a quién le estoy dando, en verdad. Joder, además me quedo sin munición. Ay, señor. Vale. A lo mejor sí que me tendría que haber traído el aservo, ¿eh? Que soy yo muy feliz. Estoy yo así, muy tranquilita, ¿eh? En plan, nada, no hace falta. Oh, shit. Uf. Qué show. Oh, perdón. No había visto esta. Pero esta, por lo que sea, no me está atacando. Entiendo. Ay, señor. Vale. Siguiente nivel. Hombre, está claro que aquí tienes que venir con nivel alto, porque si no te comes los mocos con las cerraduras y tal. No es un momento de gloria, pero, afortunadamente, tampoco. A ver, un momento. Retail, que quiero ver qué hay aquí dentro. Aquí había mutarachas, creo. ¿O no? ¿O no? ¿Por ratas topo? Esto es como un laberinto. Buah, tío. Me estoy metiendo en situación. Ya con lo de las torretas me he puesto muy nerviosa, ¿eh? Me he puesto de los nervios ahí. Vale, a ver. Es que yo soy muy pájara, tío. Y aquí se tiene que ir con cuidado con las trampas estas. Sí, sí, tienes razón. Que soy muy lenta, hijo. Pero es que quiero sobrevivir, ¿sabes? Llévame loca, pero... No, no lo voy a leer ahora. No tengo ganas de leer la nota. Tengo ganas de salir de aquí, la verdad. Es un poco claustrofóbico esto, ¿eh? Hostia, el alien este. Qué guapo, no me acordaba de estos chismes. Me encanta. Joder, con la radiación, ¿eh? El que se dedicó a montar esto, que está muerto, ¿no? Hoy en día. Vale, por aquí no es. No sé qué pillado, en verdad. Por aquí no es. ¿Por dónde es? Este es un laberinto. Ya, bueno, pues os jodéis y bailáis. Hostia, ¿por dónde mierda será, tío? Aquí no. Por aquí es por donde hemos venido. Por aquí estará el alien. Bueno, pues supongo que sí, es subir, pero ¿hacia dónde vamos ahora? Porque por aquí no es. Ah, mira. Vale. La cosa se va a poner peligrosa. ¡Uf! A ver. ¡Uf! Ya me acuerdo de esto. Ya está. Esto creo... Creo que lo recuerdo. Hey, solo quería recordarte que si te gusta lo que ves, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo. Es gratis. Aunque si te suenan algunas chapas, también puedes unirte al canal como miembro y disfrutar de ventajas exclusivas. Tienes tres niveles diferentes para elegir el que más se ajuste a ti. ¡Ah, sí! Y sígueme en Instagram para que podamos charlar. Vale. A ver. Vale, sí, sí. Eso es. Yo sé que esto era difícil, pero no recordaba exactamente por qué. Y es porque hay un montón de minas. ¡Uy, el coche! ¡Uf! A tomar por culo la bicicleta. Madre mía, es que... ¡Ah, aquí hay otra! Vale, esta la he visto venir. ¡Ah! Yo no sé los que montaron la garra, tío. No queda nadie ya. La montaron los mismos esclavos, supongo. Supongo que esto lo dicen después, no me acuerdo. Vale, esto recuerdo que era muy difícil para ir a la puerta. Vamos a intentarlo. A ver si por ahí... Porque aquí creo que había Mayerlerks. Y bueno, después de lo que hemos vivido, ¿no? Unos Mayerlerks, no... ¡Qué coche! ¡Maldito Beric! ¡Esta puerta debería estar cambiada! ¡Ja, ja! Jódete. Me los he saltado, los Mayerlerks. Siguen petando cosas. Ah, vale, porque podía subir por aquí también, vale. Y esto, esto... Esto, ¿qué? Voy a incendiar esto. Y aquí he visto que hay una trampa también. No me he dejado nada por registrar, ¿no? Vale, pues vamos. Como dice Lucy, vamos al lío. Que luego es... Es algo que yo también digo muchas veces. No me les estoy dando de nada, ¿eh? En plan... ¿Qué quiero decir? Que entiendo que a lo mejor... A lo mejor la traducción al castellano de vamos al lío la pusieron porque es algo que decimos mucho en español. Bueno, que se dice bastante en español. En castellano. Aunque yo personalmente hubiera preferido que hubieran dejado el oki doki. Me gusta más. Es como... Más mono, ¿no? Como que representa mejor a Lucy. Que es así como muy cuqui ella. Entonces, no sé por qué pusieron el... El vamos al lío. Por proximidad en plan eso. De que querían hacerlo como más de aquí. El doblaje. Pero... No sé. No sé si fue buena idea, ¿eh? En verdad. Alguien va de lista. Y se va a llevar una decepción. A ver si la víctima puede acordar el gas. Oh, shit. Es verdad. No me acordaba de esto. Eh... ¿Cómo se hacía? Las mutarachas son lo de menos, ¿eh? Vale. Eh... Como mierdas. Así. No era aquí. Era por aquí en el ordenador. Era aquí. Sí, era aquí. Eh... Joder. Qué plastas. ¡Oh! Muy bien. Carla la abraza, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. Esto, claro. Porque hay gas. Es que, claro. Tiene sentido, ¿no? Todo. A ver. Vale. Control de la puerta de seguridad. Comprobar estado de la turbina. Comprobar estado del generador. Ah, bueno. A lo mejor es que no puedo pararlo. Simplemente tengo que salir y ya está. Puede ser. Puede ser. Porque ahora mismo hay gas o no. Ahora creo que no hay gas ahora. Pues eso. Me queda pendiente ver. Me dijisteis muchos en plan. Mírate la serie en versión doblaje latino. Y... Hostia. Tengo que hacerlo. Pero también me molaría verlo. Más que nada porque me dijisteis que en latino está como más fiel, ¿no? A la original. Pero también puestos a verlo en latino lo veo en original y ya está, ¿no? También podría ser una buena idea verlo en versión original. Y ya la he visto tres veces, ¿vale? La serie solo tres veces, tío. Es que no me canso de verla. El primer capítulo... Tengo un recuerdo tan bonito de ver ese capítulo. El primero aquí en mi sofá con mi gata. Después de trabajar un día duro. Me lo pasé muy bien viendo ese capítulo. Y luego me pasé muy bien también viendo el último. Es que el último es brutal. Es que es genial. No soy yo de ver las series... Joder. Le podría... O sea... No soy yo de ver las series seguidas así. O sea, sí que soy de rever mucho las series que me gustan. En plan, yo qué sé. American Horror y tal. Las he visto las temporadas que me gustan. Las he visto como... Tres veces también o cuatro. Pero no seguidas. No en plan acabar y volver a empezar. Pero es que con Fallout sí que lo he hecho. Es que... Estoy enfermita, ¿eh? Pero es que me gustó tanto, tío. Y creo que a vosotros también os gustó. Por lo que me dijisteis la mayoría. También os molo mucho. Vale, ya estamos acabando con la garra, ¿eh? Chicos. En verdad. Si esta víctima tarda más, nos moriremos de aburriendo. ¡Uf! ¡Ah! Aquí creo que lo más inteligente es... Bueno, no sé yo. Creo que lo más inteligente es ir pasando. Y ya está. Y sudar. Porque... Si te paras a matarlos a todos, como que pierdes munición y no sirve de mucho, ¿sabes? Como dije en mi otro gameplay, soldado que se retira a tiempo sirve para otra batalla. Vale, sí. Era eso. Mejor así. Pero bueno, que me aspen. Ya sabéis lo que significa ese sonido. ¡Mover el culo hasta los coches, Nuka-Cola! ¡Va a comenzar el evento principal! ¿Me has conectado ya, Gage? Sí, líder. Por fin. Ahora ve y apaga esa maldita alarma. Vale, estoy en ello. ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es un traje del refugio? ¡Estás de coña! Ningún morador de un refugio habría llegado tan lejos. Ah, porque llevo uno... Llevo un traje del refugio. Te abasteces, te pones presentable y vamos a dar un buen espectáculo a esta gente. Un espectáculo en el que voy a decorar las paredes con tu bonito cerebro. Gracias a este traje, soy el único que ganará esta pelea. ¡Punto! ¿Te crees lo más por llegar hasta aquí? ¡Te equivocas! Vale, Gage, déjala pasar. Algo me dice que voy a hacer esto. Vale, Majo, es que llevo un traje del refugio de un pack del club de creación que te puedes hacer tu propio mono y llevo uno de color negro. No sabía que si llevas traje te hacía mención. Mola. Mola porque la primera vez que vine creo que no llevo traje del refugio y no dijo nada al respecto. A lo mejor hizo como Piper y dijo algo al respecto del Pip-Boy, no lo recuerdo ahora mismo. Este... Dime. ¿Quién eres? Soy el que te va a sacar de esta con vida, así que escucha. Muy bien, te escucho. Una chica de las mías. Mira, has llegado hasta aquí. Está claro que vales para esto, pero la siguiente pelea está amañada. ¿Lo pillas? El gran líder Colter. Su servoarmadura está configurada para chupar energía de la red eléctrica de la arena. Ese jodido trasto es invencible. Han intentado de todo lo que se te ocurra. Ametralladoras, granadas... Ni un rasguño. ¿Lo pillas? Ya. No esperaría menos de un saqueador. Nos conoces bien. ¿Quieres ganar? He escondido un arma en las taquillas. Ve a por ella. Con esto me reí mucho, en verdad. Cuando la primera vez que jugué... Con el arma en cuestión. Aquí. Joder, sí. Sí. Ya que estoy... Vale, me lo llevo todo. Hombre, a ver. No lo dejaré aquí. Un melón también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ametralladora... Nah, voy bien con mi arma. ¿Esto es... ¿Una pistola de agua? Sí, sí. Ya sé lo que parece. Vas a tener que confiar en mí. Eh... No va a funcionar. Esta arma es de juguete. No te preocupes. No soy tan imbécil. Cuando el agua alcance la servoarmadura alimentada con electricidad de Colter, se producirá un cortocircuito. Acabará con sus defensas, pero no tendrás mucho tiempo para dañarlo antes de que se recarguen. Si lo eliminas, te prometo que merecerá la pena cada minuto empleado en la garra. Muy bien. Dale por hecho. Eso es lo que me gusta oír. Vale, es la hora. Abriré la puerta y nos veremos al otro lado. Vale, espérate. Voy a hacer una cosa. A ver si me acuerdo cómo se hace. El mataset. Pap. Esto es chinchan, mamba negra. Voy a poner el mataset aquí y la mamba negra al otro lado. Así para cambiarme va a resultar más fácil, creo. Dentro de mi falta de coordinación, que la tengo, creo que va a ser más fácil para mí ir cambiando de armas. Y nada, vamos al lío, ¿no? Como dije, la coletilla de vamos al lío se me ha quedado. Aquí que hay. Ah, mira, que hay un núcleo de fusión. Me lo quedo. ¿Por qué no? No llevo servo, pero es un núcleo de fusión. ¿Por qué no iba a quererlo? La energía de la arena ha caído un 30%. ¿Es cosa tuya? No está mal. Ah, bueno, me sirve además. Fantástico. Vale. Pues nada. Esto mola, ¿eh? ¿En verdad? ¿Estáis listos para que las cosas se salgan de madre? Aquí todos a tope de power. Sí. Vamos allá. Ahí, soy imbécil. ¿Veis? Dentro de mi descoordinación. Tengo que practicar, ¿eh? Joder, soy malísima, tío. Soy malísima. Si es que yo lo sé, que soy malísima. No hace falta que me lo digáis. Voy a hacerlo un crítico. Me he puesto nerviosa con lo de la pistola de agua. Vale, creo que le tengo que volver a dar con este. Que vuelve a estar recargado, ¿no? Sí. Es que además, claro, me tengo que acercar un poco, ¿no? Para darle bien. Me voy a poner un estimulante. Sería buena idea, a lo mejor, poner un estimulante. Vale, otra vez el mataset. Ya me coordino mejor, gracias a Dios. Dentro de mis limitaciones. Lo intentaré, Colter. Va, que ya casi está muerto. Este hijo de puta. Ya casi está muerto. Otra más con el mataset y ya está, ¿eh? Quiero un mataset en la vida real. Alguien que me lo imprima en una impresora 3D, por favor. Me encantaría tener uno colgado en la pared de mi casa. Oh, shit, me he quedado sin munición. Mierda puta. No sé qué usar. Usaré esta. Vale, otra vez más. Me voy a poner un estimulante. Me voy a poner esta. Voy a guardar, que ya casi estamos. Vale, y esta. ¡Yupi! Ya está. Ya hemos acabado, chicos. Ha muerto Colter. Esto me lo llevo a mi casa. Uf, yo muchas cosas. Bueno, lo dejaré. Ya lo has visto. Como todos, Colter ha muerto. Tenemos un cambio de gran líder. Esto me lo dejo ahora. ¿Lo puedo dejar aquí o tengo que llevármelo sí o sí? A lo mejor lo puedo dejar en algún sitio. Tonto. En verdad que puto circo, ¿sabes? ¿Puedes estar aquí? Son animales. Ahora largo de aquí. Me toca dar un cursillo explicativo. Bueno, ¿qué? ¿Qué te dije? Funcionó de vicio. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Por qué está tan histérica? Escucha, entiendo que no tienes ni idea de lo que está pasando. Y todo te viene muy rápido. Pero tienes que escuchar. Me gusta la voz de Gavich. Una decisión de última hora. Era algo en lo que unos cuantos llevábamos trabajando un tiempo. Ahora que ya no existe, tenemos una vacante en el departamento de grandes líderes. Y a que no sabes qué, has conseguido el trabajo. Solo quiero que confíes en mí y que le des una oportunidad a esto. Te juro que merecerá la pena. Digamos que te has ganado mi atención. Bien, entonces escucha, porque tengo mucho que decirte. Hay tres bandas de saqueadores que dirigen el cotarro en Nuka World. Los discípulos, los operadores y la manada. ¿Vosotros a quién traicionasteis en vuestras partidas? Yo traicioné las dos veces a los discípulos, porque no me gustan. Son too much para mí. Es que me gustan. Los operadores me gustan porque son como muy... Los veo más inteligentes, ¿sabes? Y los de la manada me molan mucho estéticamente, tío. No sé, me gustan mucho. Son muy punkis de colores. Dejadme en comentarios vosotros a quién traicionasteis. Quizás podría hacer también una encuesta sobre a quién traicionar. ¿Estaría bien? Gracias, Gage. Déjame dejar las cosas estas que he recogido en algún sitio. Porque tampoco voy a ir cargándolas ahora, la verdad. ¿O qué? ¿Sabéis? Creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? El gameplay, porque se ha alargado bastante. Y he tenido una idea. Una de mis extremadamente absurdas ideas. No. A ver, voy a subir este gameplay, que va a ser el primero. Y luego voy a hacer encuesta en Instagram sobre qué zona del parque queréis que visite antes. Pero, como os quiero dejar tiempo para decidir, vamos a... Es que no sé si voy a ir a la encuesta en Instagram o en YouTube. Creo que en YouTube mejor, que tenéis más tiempo para elegir dónde queréis que vaya. Vamos a subir este gameplay. El siguiente gameplay va a ser inspeccionando un poco el parque antes de ir a las zonas en cuestión. Y ya está. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Porque tampoco quiero que los gameplays sean súper largos como el último que subí, que eran dos horas. Así que nada. Espero que os haya gustado el gameplay, chicos y chicas. Muchas gracias por verlo. Si habéis llegado hasta el final, muchas más gracias aún. Y nada, como siempre os digo, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.